Gracias, señor presidente. En primer lugar, querría saludar a los trabajadores de UCEIS que están aquí escuchándonos y, sobre todo, agradecerles el trabajo que han desarrollado todos estos años, que gracias al trabajo, que en muchos casos, más allá de sus competencias, pues han posibilitado que no tengamos una mayor desgracia que podría haber ocurrido con este desajuste y con este desbarajuste que ha habido en la gestión de la UCEIS en su estructura. Y entrando en la moción, a mí, para hablar de este tema, me parece que es importante y necesario centrar el asunto para abordarlo correctamente. Y por ello voy a resaltar dos cuestiones que, desde mi punto de vista, son fundamentales. La primera, la que yo definiría como la fuente de todos los males, que no es sino la falta de definición sobre cómo queremos articular el servicio de extinción de incendios en el territorio histórico de Álva. Lo cierto, como todo el mundo sabe, es que la situación actual de transición lleva más de nueve años y que en estos nueve años no se han dado los pasos suficientes para darle una solución. Porque aunque somos conscientes de la dificultad de abordar este asunto en un territorio como el de Álva, que es un territorio peculiar y complejo, con una macrocefalia muy acusada. Pero lo cierto, como digo, es que no se han dado pasos para adoptar ninguna resolución definitiva. Y, en cambio, se han seguido abriendo el trabajo U6. Con lo que esto supone, además de inversión, no solamente en las instalaciones y en el equipamiento, sino también, por ejemplo, en la formación de las personas que van a desarrollar el trabajo en dichas U6. Esta situación no ha hecho más que agravar lo que hoy traemos a colación. En el año 2013, hace exactamente más de dos años, mandos del Sistema de Prevención de Extinción de Incendios de Vitoria advertían en un informe que, y cito textualmente, se está creando una estructura de seguridad que no responde a ningún estudio ni planteamiento de objetivos y que puede derivar en un servicio de coste muy alto y eficacia muy escasa por falta de planificación. Por tanto, está claro que estábamos avisados. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto que acabo de decir? Pues el segundo elemento relevante que yo quería poner aquí encima de la mesa. Y es la situación en la que actualmente se encuentran las U6. Y, más concretamente, la situación en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de los U6. Que quiero recordar que son 48 personas desempeñando esa labor a día de hoy, tal como se ha dicho en varias de las intervenciones anteriores a la mía. Un servicio que, como ya se ha dicho, hace 12 horas al día, con graves problemas de gestión, entre los que destaca que las personas destinadas en el Parque de Bomberos de Victoria a Gasteiz a gestionar y coordinar este servicio, solo le dedique el 25% de su jornada laboral, dificultándole a esta persona mucho su gestión y dando más de lo que su competencia le atribuye. Como decía al principio, al agradecer a los trabajadores de las U6, hasta la fecha no hemos tenido ninguna desgracia, de la que nos tengamos que lamentar. Y ojalá que no ocurra. Pero, ¿y si lo hubiera? ¿Quién asumiría la responsabilidad? ¿Diputación? ¿Ayuntamiento? Esta falta de definición de esta estructura nos llevaría a este desbarajuste que no queramos que suceda y esperamos que no suceda. A esto hay que sumarle, como hemos venido denunciando socialistas en pasar legislaturas, la falta de material adecuado básico para desarrollar las funciones que tienen encomendadas o el mal funcionamiento de elementos que se consideran, no diría básicos, que también, sino fundamentales para poder desarrollar o enfrentar, por ejemplo, una incidencia como son las emisoras personales y que, efectivamente, no solo pueden poner en riesgo la integridad física de los trabajadores, sino la de aquellas personas a las que se está intentando en ese momento ayudar. Aquí, de lo que estamos hablando, sobre todo, es que los bomberos puedan hacer su trabajo en condiciones de seguridad. Lo tenemos claro. Ese es el punto central de todo esto. También querría decir que, en tanto no se defina cuál va a ser el modelo de prestación de este servicio a nivel del territorio histórico de Alba, aunque espero que esta moción sea punto de partida para que todos nos pongamos las pilas y, en el menor tiempo posible, se dé una solución definitiva, pero, como decía, mientras esto no se defina o no se dé una solución, hay una cosa que se debe garantizar, una condición sine qua non, y es que las UCES tienen que funcionar como deben. Hemos hecho referencia al famoso informe emitido por varios mandos del sistema de prevención de incendios en el 2013, donde plantea claramente que para hacer frente a una actuación son necesarios cuatro personas, no tres, como está ahora en cada turno. Son necesarios dos bomberos, un conductor y un mando, causas que actualmente no se dan. Yo sé que estos son detalles igual técnicos o, digamos, detalles que en ese plan, que yo creo que se está en la prueba de esta moción, lo abordaremos, todos estos detalles concretos en la comisión, es ese momento, pero, bueno, es un momento también para ponerlo. Yo creo que es un dato muy claro de cómo se ha venido funcionando hasta el día de hoy. Es evidente que necesitan, no que se le amplíe el porcentaje a la persona de dedicación que actualmente se dedica a gestionar su UCES. Yo no sé si ampliando solo del 25 al 30, al 50 o al 75 va a ser suficiente y va a dar respuesta a las necesidades que realmente hay y que se están planteando y poniendo encima de la mesa. Va más allá, está claro. Se necesita una estructura con más personal. En cuanto a las mociones, a la moción, yo creo que desde el Grupo Socialista no tenemos ningún problema en llegar a un acuerdo. El espíritu también lo recoge en la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Y en cuanto a la enmienda del Partido Popular, sí que la vemos con preocupación porque se soslaya de esa enmienda, tiene ese espíritu de lo que nos decía en la legislatura pasada, de que no había problema alguno en ASUS-6, que todo funcionaba maravillosamente, que se habían hecho inversiones. Es más, en la procedencia de enmienda, se dice que el índice de siniestros es de los más bajos del país. Es cierto. Pero, como decía, gracias al trabajo de los bomberos de ASUS-6, que en muchos casos, y hemos tenido aquí testimonios, han hecho más a aquello que les competía. Gracias a ese trabajo, no a la gestión que se ha hecho hasta la actualidad. Por eso, mi doble agradecimiento a los trabajadores hasta la fecha. Y, como decía, para los socialistas, lo que es innegociable para nosotros es que sea un servicio público de calidad y de gestión directa. Y, por tanto, creemos que en ese plan, que elaboraremos próximamente y que no se puede demorar mucho, nuestras premisas serán esas a la hora de sentarnos y que se negocie ese plan. Muchas gracias.